La seguridad de nuestros estudiantes es prioridad número uno para la policía de Visalia. Esperamos que el público se maneja con el mismo prioridad. Con más carros y gente en las calles para el inicio del año escolar que se aproxima, policías van a estar alertas. El oficial Robert Gilson forma parte de la unidad de tráfico de la policía de Visalia y me dice que lo más común cada año cuando empieza la escuela es la prisa por las mañanas. Los padres no se dan suficiente tiempo a arreglarse en la mañana para ir a empezar su ruta a la escuela. Para evitar un accidente, la policía le pide que respete los límites de velocidad, cumpla con las reglas y prácticas de la escuela a la hora de dejar o recoger a los niños y siempre que sea posible no bloquee el cruce peatonal. Gente van con mucha prisa y es cuando se comiten los más errores, cuando van con mucha prisa. Hay que tomar más tiempo, tomar más cuidado y estar mirando que hay niños en la calle. Le recuerda que los conductores que estén detrás de un autobús escolar con sus luces intermitentes también deberán hacer un alto y esperar que los niños se suban o bajen del autobús con seguridad. Para mayor vigilancia, asegura que va a estar por lo menos uno oficial en cada escuela. Vamos a estar allí visible, parando carros, educando la comunidad en las reglas y manteniendo una línea de comunicación con el público. Antes de regresar a las clases, es un buen momento para hablar con sus hijos sobre la seguridad al caminar en zonas escolares. Para ayudar la seguridad de las personas en zonas escolares, el Departamento de Policía pide que el público reporte cualquier irregularidad. En Visalia, Noé Ortega, Noticias Univisión 21. Gracias por ver el video.